Hola chiquis, ¿cómo están? Oigan, ayer ya no pude subir ninguna historia ni nada por el estilo porque he estado super full Pero hoy me toca trabajar de manera recontra híbrida O sea, por ejemplo, voy a estar en mi casa hasta cierta hora Luego tengo que ir a una reunión a otro lugar Y luego regreso a mi oficina y luego regreso a mi casa otra vez Entonces tengo tiempo para maquillarme Ya saben, voy a estar utilizando la Ten Idol de Lancome Combino los tonos 1 y 2 Esta base la verdad me gusta mucho como queda No se siente pesada, me aguanta todo el día No tengo oleosidad ni nada por el estilo Y yo me la aplico con brochita para mayor cobertura y poder difuminarlo mejor Luego de eso voy a aplicarme corrector Yo aplico estos dos tonos, este es de MAC y este es de Essence De lo más caro a lo más barato Pero de verdad me funciona super bien este combo Sobre todo porque este tono de acá tiene como que una tonalidad salmoncito Y me ayuda a neutralizar las ojeritas que me salen a veces Bueno, en realidad siempre Y utilizo el de Essence porque es más clarito y pues para darle un poquito de luminosidad Aquí Y ya ¿Saben qué he estado pensando? Mi bien payasa He estado pensando que los días que voy a estar así desde casa o que tengo más libre Hacer transmisiones en vivo y maquillarme O sea, ahí Porque Este O sea, no me voy a demorar más de 10 minutos Obviamente serían transmisiones en vivo Chiquitas, pero Pero sí, entonces voy a evaluar a ver cómo me va Ver cuántas veces lo puedo hacer a la semana Qué sé yo Bueno, ya saben, los polvos de Givenchy Los Prisma, de verdad Me encantan No necesitas tanto producto Te matifica, pero tu piel no se ve mate Se ve luminoso Así que los recomiendo De verdad Son un poquito caros Pero viene bastante Y vale la pena Tiene un bonito acabado Y como les digo Yo sello primero O lo que más me importa sellar Siempre son ojeras Párpados Y luego Sonate ¿Ok? Oigan Están construyendo O van a comenzar a construir acá Al lado de mi casa Va a ser una locura Lo bueno es que no estoy casi todo el día Pero los días que voy a estar Va a estar terrible Y así yo quiero hacer transmisiones en vivo Para que se coman toda la bulla De la construcción Como contorno uso esta No, no es una paletita Bueno, no sé qué es Pero bueno Es un contorno Pero vienen tres productos Viene un contorno bien cálido Uno más neutro Que lo uso para la nariz Y este clarito Para Wow, qué brava está la bulla Ese clarito para Iluminar La parte de acá Oigan ¿En serio? Ay, no sé No sé de verdad Cómo vamos a hacer Si realmente Voy a poder hacer transmisiones En vivo A no ser que sean en la noche Pues no Porque En la noche Ya No hacen bulla Porque obviamente La municipalidad Les da un horario De construcción Entonces Yo creo que en la noche O muy temprano Va a estar súper libre Así que Vamos a ver Ya están Así algo súper natural No me hago tanta cosa Siguiendo con el tema De la construcción Que va a empezar Algo que me preocupa mucho Voy a aplicar rubor Esta paletita Es de Pat McGrath En colaboración Con los Bridgerton Yo soy muy fan Así que espero La tercera parte de la serie Voy a combinar Estos dos Que este es más rosadito Y coral Les decía Algo que me preocupa mucho De la construcción Que va a haber Es que Modo señora ya Si ya de por sí O sea A veces se me complica Limpiar mi casa Todos los días Y qué sé yo O sea Imagínense con la construcción Va a ser una locura Se va a llenar todo De polvo Por más que mantengas Las ventanas cerradas Yo siento que va a ser Una locura De verdad Me gusta este rubor Pero siento que Pigmenta mucho Voy a bajarlo Con la brochita De los polvos Translúcidos No pasa nada Para no verme Tan payasita Ya está Yo aún no termino De tomar mi cafecito Bueno Igual es súper temprano Voy a estar aplicándome Este iluminador También de la misma De la misma paleta Que es súper linda Es tan Tan cute Tan Tan coquete Oiga Se ha puesto muy de moda Ese Ese estilo O sea Yo sé que siempre ha existido Pero como que siempre Decía Con la onda coquete Y a mí me encanta Tengo mis aretes coquete Yo creo que así Soy una coquete De closet Porque siempre me ha gustado Pero siempre me decían Ay como que te ves Muy aniñada Y yo así Pero llegas a una edad A esta Que no te interesa Lo que te digan Y solamente Quiere ser feliz Así que Si me ven En modo coquete Ya saben Afloró mi verdadera Personalidad Para los ojos Voy a estar utilizando Esta paleta Que es La amo Los que me siguen De hace tiempo Saben que Es así Miren Colores súper cálidos Y bonitos Huele Huele a navidad Huele a chocolate Bueno Les decía Los que me siguen Desde hace tiempo Voy a usar algo súper sencillo Ya saben Para el trabajo No me hago la gran cosa Este tono Y por ahí un brillito Y ya Esta paleta La compré En Sephora Yo misma En el 2019 Si fue En el 2019 Me fui a Cancún Y había un Sephora Y obviamente No podía dejar de ir Y ahí pues Me emocioné Y me compré Toda la colección De navidad Es una paleta De Too Faced Del hombre de jengibre Esta es la paleta De sombras Tenía un labial Un rímel Una paleta chiquita Que era la puerta De la casa Que venían con glitters Y dos tonos mate Es de verdad Súper bonita Y Ah Y una paleta Para rostro Hasta ahora la tengo Luego se las muestro A lo mejor otro día Porque ya Que viene este Iluminador Contorno Y rubor Y es el techito De la casa Supuestamente Del hombre de jengibre Pero si Amo Too Faced De verdad Ya terminé Bueno solo falta el brillo Pero quiero enseñarles Cómo es lo que hago Algo Hago algo súper sencillo Tomo un marroncito mate Que es Es un color medio No es ni muy oscuro Ni muy claro Porque o sea Un oscuro sería algo así Y uno muy muy claro Bueno acá no tengo Pero bueno Es un tono medio Que es más o menos Para mi tono De piel Y lo que hago Es empezar a colocarlo acá Al final del ojo Como para darle profundidad Cuando ya está así Bien difuminado Lo llevo para acá Para darle contorno O forma a mi ojo Y obviamente Más profundidad Y luego El color Lo voy esfumando Hacia arriba Para levantar la mirada Y no se vea Tu ojito caído Básicamente es lo que hago O sea Siempre que estoy apurada Hago Hago eso Con una Con una Sola sombra Incluso puede ser Con tu mismo contorno Pero pues Como tengo 50 mil paletas De sombra Tengo que utilizarlas Y luego agarro Este Una sombra brillosa La que yo quiera Y pa 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 Por aquí Y listo Se acabó Rimmel Y ya está Mis ojos Nada más Listo Así Ese es mi maquillaje El día de hoy O sea Bueno en realidad De casi todos los días No me hago la gran cosa Este gloss Como pueden ver Ya está en muere Tengo una gran colección De gloss No sé si lo quieren ver No sé si quieren que se los muestre Porque en serio Yo amo los gloss Bueno Ahora sí Voy a alistar mis cosas Y salgo para mi reunión Y luego para la oficina Y todas mis labores de día Si pasa algo chévere Como les digo Les cuento Si no Pues Mañana ¿Qué es lo que más